Me ha apoyado muchísimo desde chiquita, sabía que quería ser una gran cantante, ellos nunca me dejaron sola, me dijeron bueno hija si es lo que quieres te vamos a apoyar y así fue, hasta el día de hoy siento que ese ha sido mi motor y mi impulso para estar donde estoy y seguir cumpliendo mis sueños. Bueno mi mamá desde muy chiquita ha estado allí conmigo en todo esto de la música ya que ella cuando tenía aproximadamente mi edad 20, 21 años pertenecía a una pequeña orquesta digital con mis tíos y cantaban en diferentes fiestas, cumpleaños, siempre lo vieron como un hobby de repente no para algo profesional, pero mi mamá amaba la música. Yo no fui la excepción desde que ella se ponía a cantar en casa, yo me aprendía todos sus temas y ahí fue donde ella descubrió mi talento por la música y me dijo bueno hija vamos a inscribirte en academias de música y no paré. Llegar a este país no fue sencillo porque al principio llegué sola pero ellos eran mi motor y cuando ya por fin pude traerlos acá conmigo sentía que estaba completa. Aparte mi hermanita que se llama Gabriela ha sido un angelito y una bendición muy grande para nosotros ya que mi mamá después de tenerme a mí no pudo tener más hijos sin embargo queríamos tener a otra persona en nuestra familia yo quería una hermanita y decidimos adoptar. Nosotros estamos muy agradecidos con Dios por haberla colocado en nuestros caminos. Hoy al llegar a este hermoso programa La Voz Perú mi familia sigue siendo mi motor y aunque no somos perfectos ellos me han demostrado que mientras estemos unidos todo va a salir bien. Son todo para mí y estoy muy orgullosa de tenerlos aquí y de que ellos me apoyen en todos mis sueños. Siempre vamos a estar unidos y nada, a seguir cumpliendo metas. Gracias. 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 No puedes, no puedes, Adelina Aquella rosa muerta En la calle Esperar Mensaje tras mensaje Preparándose a volar ¿Por qué no has sido tú Mi compañera Porque ya no eres nada Y ahora todo está de más Si no te supe amar No fue por ti No creo en el amor Y no es por mí Si no te supe ver Y te perdí Si cada día que me das Te hace sufrir No, no Volver a verte otra vez Con los ojitos del papá Algo se va a hacer No, no, no EstoySMIC Y no es sólo un amor que nadie ve con la promesa y aquel último café con un montón de sueños rotos volver a verte otra vez volver a verte otra vez con un montón de sueños rotos ooooh